... Tenemos aquí a Alejandro Navas, que es profesor de Sociología y Unión Búbica en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que fue decano hace años y tiempo. Y me parece que es interesante también que es un asesor del Gobierno de Navarra para las políticas familiares. Con todas estas perspectivas sociológicas que se puede hacer, son muy importantes. Sin más, porque además se está levantando ya para dar la sesión, le vamos a dejar. Sin más, quería destacar, si me dejas, a Alejandro, de los nuevos libros que ha publicado y que hemos prescindido de nombrarlos, nos parece que es bastante interesante un pequeño librito que salió hace poco, hace un año, más o menos, que se titula El aporto a debar. En principio, estará también a disposición de los estandes libros que tendremos a lo largo de la jornada de... Pues nada más. Gracias. Muchas gracias. Esto a mí es un honor hacer de telonero de Montedro Rodríguez. Los conceptos de la estrella hay un aceite que calienta el ambiente. Ya se necesitaría, ¿no? Hacer un poco de ambiente a Montedro. Y como Paco Ublan, diría, vengo a dar mi libro, pero no, del todo, aunque estará fuera, se puede comprar con un trastornico de 10 euros, que tiene que ver con la temática de hoy. También he dejado, voy a dejar un par de libros de un colega, Javier Paredes, cuando estuve el sábado, en el momento de que venía aquí, un par de libros sobre niños y niñas santos, de Bajo de Santos, y que se puede usar con provecho en colegios. Son cuatro ejemplares, gratis, pero pido que estén ahí durante el día, que la gente pueda verlos, y al acabar, quien quiera que se los lleve. Esta mañana yo venía en un taxi, camino del día, estaba posta la radio, era una tertulia sobre el día del padre, que es, porque en un colegio han decidido no celebrarlo, porque ya no está claro que haya padres, porque hay una gran diversidad de formas familiares en la entomate. Y esto se veía como algo positivo, que enriquece la familia. Hay muchos tipos de familia. Esto es algo positivo. Ayer, noticia de prensa, en internet, un tipo, no sé en qué país, no lo ha habido y conocido, un homosexual, quería ser patrón, donando salen, pero no encontraba a la mujer, que pusiera los óvulos y el útero, con lo cual, su propia madre se prestó. Sí, 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 lo han hecho. Y la justicia del país ha determinado que aquello que nace es a la vez hijo y hermano de donante. Lógicamente. Uno piensa que ya ha visto todo, pero no, hay sorpresas continuas. Hace 15 días, en Madrid, con un matrimonio amigo, tiene una hija de unos 10 años. Y la hija va al colegio y tiene una amiga, fulanita. bien puesto. Llega la hija a casa y dice, mamá, la abuela de fulanita tiene novia. Ahí queda eso. Tiene novia, la abuela de fulanita. O sea que uno no lo ha visto todo. Hay continuas sorpresas. No es verdad que en términos como familia, religión o política, desde siempre hay conciencia de crisis. Siempre, en la historia. Se conserva una tabilla sumeria, año 3000 antes de Cristo, donde, con escritura uniforme, se denuncia que los jóvenes se han desmadrado, no hacen caso, no abodecen, son garraganes, la sociedad está en peligro, es un desastre, el mundo se acaba hace 5000 años. Un discurso constable. Pero es verdad que hoy en día pasan cosas de especial relieve. La crisis parece hoy de todo justificada. Hoy vemos nunca se había visto antes. Esto es el patente. Y con la familia ocurre algo como contradictorio o se hace una parte. Cuando se pregunta a la gente, las respuestas de todo tipo, por la felicidad, es un tema de moda. En ciencias sociales tiene economía. Investigar la felicidad, lo que la favorece, estimula, la verdad, etc. ¿Cuál creéis que es el factor que la gente menciona más como asociado a la familia? Germán, ¿qué piensas? Bueno, ya a mí soy yo, os preguntaré. Luego habrá un coloquio con los comentes. Yo estoy aquí todo el día para que quiera poder hablar conmigo. Pero hoy, para asegurar que penséis conmigo y no en el fútbol de ayer, por ejemplo, haré preguntas. Germán, ¿qué factor se asocia con más frecuencia a la vida a la vida plena feliz? La familia. La familia. Exacto. La familia. Yo estoy en un grupo de Pamplona que investiga la medicina pariativa y la dignidad humana, etc. En ese punto, una doctoranda en una tesis muy interesante sobre moribundos. La gente que está próxima a morir. Y les preguntan por su vida, etc. Todos dicen lo mismo. Al final, lo que queda en su vida es la familia. Éxitos, dinero, nada. Lo que importa, a fin de cuentas, es la familia. O sea, la familia, por tanto, es clave para las personas, para que puedan vivir una vida plena, lograda, con sentido. Vamos a adoptar una perspectiva social. A ver, Mónica, ¿Es Mónica? ¿Por qué interesa a la familia a la sociedad? Porque la familia es la sociedad. Bueno, porque ahí se juega el futuro, la reproducción. O sea, una sociedad, si no quiere extinguirse, tiene que ocuparse de la familia. Es una constante universal. Lo que está en juego es la continuidad social, la reproducción social. Por eso, en términos modernos, digamos, lo que dos adultos del mismo, o distinto sexo, hagan en la cama, no interesa al Estado. Tendrá relevancia moral, pero no pública, jurídica, legal. Por esto, está muy bien que se desprece la homosexualidad entre adultos. Eso es correcto, sensato, etc. Óptica, jurídica, legal. O sea, lo que dos hagan en la cama, no le importa al Estado. Le importa la familia. Porque sin familia una sociedad se extingue. Así que, no voy a citar textos, pero siempre, derechos humanos, declaración, aún, nuestro Consejo de Europa, nuestra propia Constitución, siempre se dice que la familia es decisiva, claro, fundamental, círula básica, etc. Es importantísimo la familia. Bien, pero, no simultáneo, observamos como desde el año del 2016, más o menos, Pekín, hasta el día de hoy, se multiplican los ataques a la familia desde la óptica jurídico-legal, legislativa, política, cultural, etc. Conviven ambas condiciones. En la propia ONU, el Consejo de Europa, la Universidad de Europa, etc. Tenemos ambas expresiones. Una parte se proclama, porque no puede ser de otra forma, que la familia es decisiva, claro, fundamental, pero de otra se legisla con la reforma. O sea, que estamos en una situación de una notable ambivalencia. El Estado es, en nuestros días, el gran actor social, entonces, pero en adelante, todo lo regula, todo lo controla, tiene recursos ilimitados, tiene algo de bueno, que en Occidente es Estado social y del bienestar, pero, algo de malo, que desplaza, anula a las familias. ¿Cuándo aparece este Estado social y del bienestar? Nosotros, en Europa. ¿La democracia? No, el antecedente de ese día Bismarck, fin del siglo de diciembre de Alemania, es el que inventa la seguridad social, era tipo de derechas, quería evitar munición a los sindicatos, antes de que lo olvidan, yo lo doy. y en su versión actual, esto aparece en Inglaterra, año 48, la guerra mundial, como especie de premio al pueblo por su egoísmo durante la guerra. Y hay un documento de un tal beverage, que es como la cartilla de nacimiento del Estado del bienestar, y dice, comillas, el Estado será a cargo de los individuos desde la cuna hasta la sepultura. Esto es el Estado, hoy, de izquierda y de derecha. El Estado se acerca. Pero todavía se conserva en los textos legales, la ONU, la UNESCO, la educación, la familia, también, pero, de hecho, el Estado desplaza a las familias. El Estado no quiere competidores y la familia es un importe para el Estado. O sea, por lo tanto, ojo. Vamos a fijarnos un momento en el ámbito cultural. La cultura. La cultura moderna, por, de modo convencional, vamos a suponer que es la cultura de la ilustración de 18 hasta nuestros días. Hoy está en crisis y aparece lo que se llama la postmodernidad. Un autor alemán y yo, Paoli, a través de inglés y italiano, no es francés, pero es alemán, hace una crisis que me parece lúcido y muy sencillo, comparando la premodernidad, la modernidad y la postmodernidad. Dice, el premoderno sabe que cree. Tiene fe. El moderno cree que sabe. Tiene la casa. Cree que sabe mucho y tiene fe en la ciencia. Y el postmoderno cree que no cree. Este es un poco un diagnóstico que es muy valioso. Claro. Para el moderno, la libertad es emancipación, liberación de trabas, ataduras, de la realidad, de la naturaleza, de Dios. El moderno está crecido, sabe mucho y la ciencia es conocimiento y poder. Saber es poder. y es el dueño, rey de su vida, soberano, emancipado. No hace caso a nada ni a nadie. Y él será el que establezca la verdad y el bien. La realidad será obra del moderno. O bien de cada uno por su cuenta o bien de todos juntos, colectivismo. pero la verdad y el bien, el valor, la norma es creación nuestra. Positivismo jurídico, por ejemplo. Lo que es derecho es lo que el hombre pone. El hombre lo pone. No de modo caprichoso, con procedimientos. O sea, libertad como emancipación. Y ese poder se va a aplicar básicamente a tres grandes ámbitos. Primero, el mundo oficial, la naturaleza, el ecosistema. Esto se llama revolución industrial. Que es fabuloso, nos trae riqueza, bienestar y también la crisis psicológica. Pone en peligro el propio ecosistema. Segundo ámbito, el que se va a aplicar ese talante de control. La propia sociedad. El ideal del gobierno tecnocrático, la gestión del gobierno con guardo de técnicos, de ingenieros. Esto trae como saldo en el siglo XX los totalitarismos. Cuando el hombre quiere implantar en la Tierra el paraíso, lo que sale es el infierno. Y por último, esto se aplica al propio organismo humano, a la vida humana. En su origen y en su final. Hemos tenido revolución sexual, aquí voy a hablar después un poco. Por lo cual, sexo liberado, desinhibido, todo vale, etcétera. En consecuencia, embarazos, como lo hemos visto, respuesta, aborto masivo. En el siglo XX se calculan unos mil millones de abortos en el mundo mundial. Hoy, es la primera cosa de muerte en el mundo. Y a la inversa, crecen tranquilidad por motivos conocidos, ligados a un modo de vida moderno. Se quieren tener hijos, no tienen. ¿Qué se hacen? Se los fabrica en el laboratorio, en la probeta, en la fundación de un vitro y como utopía para la que se va, con la nación incluso. ¿Y qué ocurre en el final de la vida? La política moderna es fabulosa, científica, tecnológica y la guía un prejuicio intervencionista. Hay que hacer siempre algo, si no el médico no queda contento. Entonces, hay que hacer lo que sea para lograr la vida de las personas. Intervenciones, naturales, metanapias, aparatos. Y a la inversa, la gente vive mucho, finalmente enferma, requiere cuidados, es costoso, esfuerzo, tiempo, dinero, remedio, la eutanasia. Yo conozco como sociólogo, yo le voy a ver con el tema, que va a venir de modo imparable la eutanasia. Porque tenemos en la Tierra un estrenario demográfico inédito, nunca visto. Y es que, por la primera, Japón, ahora ya pasa en Europa, pasará en Máscara. La gente de más de 65 años supera el número a la de menos de 15 años. Esto nunca había ocurrido en la Tierra. Además, la demografía es una ciencia que permite predicciones exactas a largo plazo. Vamos a tener una humanidad de ancianos. Y estado del bienestar. Los gobiernos prometen, la ciudadanía exige, reclama, pide. Entonces, se sabe que del gasto médico por persona durante el curso de la vida, más o menos una tercera parte se produce en los dos últimos años de vida. Porque tenemos a la vez más gente mayor que nunca. Y gente mayor que se siente más joven que nunca. Yo el primero. En 62 años estoy fabuloso, ¿entendré? Voy con jóvenes autorándose al monte a correr y los dejo atrás. Y mucha gente como yo. Pero vamos a enfermar y al final a gastar mucho dinero. Con lo cual, imaginad qué ahorro tan fabuloso si se acortara la vida de la gente ese par de años. Porque hay una palabra clave, mágica y definitiva en nuestro mundo de hoy, que es racionalización. Hay que racionalizar. Ese es el imperativo categórico de nuestros días. Racionalizar. Así que mejor el respueso. Vendrá, pues ya está de modo solapado y todo el destino la cantan así, pero vendrá de modo masivo y porque no hay otra. Decía hace unos meses el ministro japonés de finanzas. La gente mayor debería morirse cuando sea eso. Y en serio. Y hace un par de años el jefe de las juventudes en la CDU alemana decía habrá que revisar el pacto intergeneracional. Porque el sistema nuestro es de reparto, como sabéis, con la gente joven que trabaja contribuye, se pagan a los mayores y despensibles. Cada vez hay más gente mayor y menos gente joven. Y con contratos precarios y con suelos escasos habrá que revisar ese pacto. Y otro día nos le hacía un economista en aquí en la UNI alemán sin SINN para mantener el actual estado de nivel de vida y de los mayores hoy en Alemania habría que trabajar hasta los 77 años. no se siente decir porque si no las cuentas no salen. O sea, por lo tanto, el moderno toma el mando sobre y se impone a la naturaleza física, a la sociedad y a la vida personal. Y también esto lo que digo va en serio, no es cosa de charlatanes. Se dice hasta ahora hemos tenido la llamada evolución biológica desde el primer un celular hasta el ser humano. Perfecto. Ahora el hombre va a tomar el mando y empieza la evolución cultural. Vamos al transhumanismo. Una etapa nueva. Fusión hombre-máquina, chips, el cibor, etc. Bueno, incluso eso tiene su expresión en la geología. Hemos estudiado el machilato, como sabéis, las edades de la Tierra, el prehistoceno, etc. Bueno, pues dicen en serio que ya ha empezado el antropoceno, la era en la que ya el hombre es el factor decisivo. Tómalo. Y estos van a la victoria sobre la muerte, a la inmortalidad. Dicen, morir es un es una anomalía, un proceso que podemos conocer y neutralizar. Es decir, vamos a vivir ya enseguida 500 años, pero lo que reciente es vivir 10.000 años. como jóvenes, digamos, o sea, gente en serio, en Oxford, en Cambridge, no son charlatanes de feria. Bueno, es un moderno, en medio de poder, de control, de verdad. Que cree que, decía Hannah Arendt, definía el moderno como que piensa, primero, que todo es posible que todo está permitido. Pero que es una nota muy elaborada. Todo es posible, cuando todo, la ciencia y tecnología y todo está permitido. No hay tabúes, dramas, barreras. Es expresión de ese talante, por ejemplo, la reemoción sexual y su hija, que es la ideología de género. Es otro factor muy potente que hoy incide en la familia, en la educación. Hombre, el sexo siempre fue algo fabuloso, terrible, poderoso, etc. Los cognitivos verifican la sexualidad, diosos de la vida, la sexualidad, etc. Una gran potencia. Bien, hay un proceso que desde siempre todas las culturas humanas han regulado la sexualidad y la familia. Con una constante, que es un modelo que es uno con una, abierto a la vida, para la procreación, porque interesa la reproducción social, con requisitos que se rebe el incesto, vocación a la estabilidad, reconocimiento público, legitimación social y también constante en todas las culturas. Un cierto carácter sagrado, porque se ve que hay algo que supera y que excede al ser humano. He hecho un dato empírico. Muchos, muchas parejas, muchos matrimonios, jóvenes, no religiosos, cuando son padres se acercan a la religión. Porque, bueno, ver que ahí hay algo misterioso, poderoso, trascendente, es la constancia. Esto se ha visto en todas las culturas. Una regulación, eso se llama en sociología institucionalización. Hay algo que es frecuente y se repite, algo conveniente y necesario para el bien de la sociedad y eso se regula de una forma que se considera mejor para facilitarlo, protegerlo, mantenerlo, etc. Un gran enemigo de eso que es en nuestros días la llamada revolución sexual que tiene como siempre toda la revolución primero un componente ideológico. La idea de revolución es moderna. En la antigüedad no había revoluciones, había revueltas. No podíamos con el rey, con el alcalde, con el que cobran impuestos un día se indigna, mata al pecador, etc. Y van contra el poder y van generalmente a la muerte. En cambio, la idea de revolución es moderna porque primero implica pensar que el mundo es contingente. Es un caso entre otros posibles. Admite alternativas. Puede imaginar otro mundo distinto. El siglo XVIII en Francia, en Europa, los filósofos discuten sobre sociedades perfectas, alternativas, etc. Primero hace falta una elaboración intelectual que rechaza el presente y piensa en alternativas. Luego, eso se lleva a la práctica de modo traumático y es la revolución o violento. Bueno, aquí en el caso del sexo tendríamos a Freud y su seguido el Seich Fromm, etc. la Marcuse, gente que dice primero el hombre es pura líbido, pura sexualidad, reprimida y eso provoca en la persona singular la neurosis y en la vida social provoca la cultura, o sea, para Freud, la cultura es un remedio a la frustración de la líbido insacisfección. Como estamos hechos para el placer y se nos niega, decía Woody Allen, hacer películas es como el sexo. Uno encarga el proyecto o gran ilusión y al final siempre hay generalmente decepción. Bueno, estamos hechos para algo que se nos frustra. Entonces, para sobrevivir queremos cultura. El lenguaje, la política, todo es un remedio contra la frustración, que es una visión muy negativa, pesimista. Con lo cual, diría Marcuse, años 60, que une a Freud y a Marx, diría, bueno, ha llegado a jauja. Para Freud, si esto fuera a jauja, ¿qué haríamos? Como ejemplo, como las palomas de la ciudad, dedicadas básicamente a comer, defecar y fornicar. Punto. De siquiera a veríamos, según Freud. Seríamos como animalitos todo el día dándole gas. Ese es el ideal antropológico de Freud. Y diría Marcuse, años 60, jauja ha llegado. Años de bienestar, prosperidad, riqueza. Podemos dejar de trabajar y hacer el amor. Los hippies, la droga, esto es jauja. Sexo, a caños de sin limitaciones, porque ya la riqueza del mundo lo permite. Le damos componente intelectual. Segundo, una gran revolución social. Es que la mujer abandona el hogar para ingresar en el aula y en el mundo del trabajo. Están las sufragistas, sin primeras feministas, etc. Y las dos que las montiones. Guerras totales. Todos los varones van al frente. Y el protagonista de las mujeres manteniendo la sociedad en funcionamiento. Oficinas, comercios, escuelas, hospitales. Y lo hacen muy bien. Y después ya no se van. Ahí se quedan. Claro, durante 30.000 años, desde el neolítico, había un reparto claro. La mujer está en casa porque estaba siempre embarazada y criando. a la luz a los 14 años, había una gran contrariedad infantil, por tanto, siempre vinculada a un embarazo o a la crianza. Y en casa cocinaba, llevaba un poco de huerto, un par de gallinas, tejía. Llevaron fuera comerciando, pastoreando, cultivando, de reango, etc. Este modelo tradicional se rompen en síntomas. Revolución social. Revolución farmacológica. La pílmula. Un cambio incalculable. Así que, tenemos mujeres que están formadas, trabajan, ya no están ligadas al hogar, tienen, por tanto, dinero, una cierta una pequeña historieta. Año 2000. Ambiente de fin de siglo y de milenio. Una revista inglesa, hace algo típico de las revistas, que es buscar la palabra que defina el siglo XX. Entre lectores, expertos, ¿qué palabra creéis que, en realidad, la palabra es como la más típica del siglo XX? Libertad. Bueno, pero está bien algo de otras épocas. A ver, siglo XX, por ejemplo, puede ser la bomba atómica o la pílmula. Pero no fue la que ganó. ¿Qué palabra es la que, para esta gente, define el siglo XX? Pero eso es ilustrado desde el XVIII. Hablamos de un hecho concreto, un logro como la bomba atómica o la pílmula. ¿Qué fue lo que encontraron como definitorio por António Masia del siglo XX? ¿Con qué? No. La televisión. No estaba listo. La televisión. Bueno, factor novedoso siglo XX, los medios de comunicación masivos. Cine, televisión, después internet. El máximo experto en la moda como fenómeno social. Un francés, Gilles Lipovetsky. Gran libro, El imperio de lo definido. Describe la historia de la moda en siglo XX como la del desnudamiento del cuerpo femenino. 1900, mujer cubierta del cuello a los pies. ¿Qué hacía un varón un poco virón y machista? Iba a la para la de tranvía a ver cómo subía a tranvía para poder ver los tobillos. Era su aspiración. Año 2000, todo a la vista. Bueno, en Valperona, en clase, ya desde hace unos años damos una especie de batalla ofensiva por el decoro, el modo de hablar, completo en clase para los varones. Nada de pantalón caído y el caucecillo a la vista para las mujeres. Nada del ombligo a la bestia. Entonces, hay que contarlo porque van a clase como irán a la playa y están simplemente asilvestrados, no sé si sean perversos, no sé si que sean perversos. Esa es la labor de los colegios. Y esto se añade en nuestros días internet al hilo de la triple A. Accesibilidad. Anonimato. Abalatamiento. Y el gran asunto, el gran issue matter de internet es el sexo. No hay otras. Sexo. Negocio fabuloso. Bueno, también no he hablado del asunto siempre estas cuestiones para el sexo, para la vida, con el etcétera. De esto se va a poco en los debates. Es decisivo siempre el aspecto económico. Negocio. Y cuando hay mucho dinero en juego, las barreras legales y morales caen con facilidad. Esa condición humana. Bueno, para gente joven, que no que estén cantando, pero si no investigar, ¿no? gente joven, varones, pero también van a entrar todas las mujeres a este todo, que viven en un contexto puramente de pornografía. O sea, cada día, horas y horas de pornografía. Ahí es donde se mueven, donde se desenvuelven. Había hace poco un congreso en Norteamérica de psicología, psiquiatría, juvenil, y decían los psiquiatras. Ocurre que los adolescentes, los adolescentes básicamente, no tienen siquiera palabra, vocabulario para dirigirse a las chicas, para expresar sentimientos. No tienen. porque lo que han asimilado y vivido es pornografía. Y la pornografía es un gran timo para adolescentes y para adultos. Por eso, la pornografía destruye matrimonio. Un varón está consumiendo pornografía de forma pasiva, luego va con su mujer y la encuentra, no puede compararse con la de la pornografía, porque, primero, la mujer no está protocada, photoshop, maquillada, etc. Y luego la pornografía es fraudulenta, porque, uno, considera que ponen a las mujeres como animales voraces, claro, porque es falso, no son así las mujeres. Dos, describe un approach de lugar a una mujer y también recíproco con fluencia, lleno de violencia. ¿Sí? Violencia. Y tres, otro fraude menor, siempre pinta que la mujer y el hombre percacen el orgasmo a la vez, porque tampoco es lo habitual. Pero es que, si es todo lo que promete y ofrece la pantalla, los jóvenes van a eso y se decepcionan y se frustran. Y, por ejemplo, se sabe en Alemania una vía para que jóvenes, adolescentes, varones, quieran ser homosexuales es porque han probado el sexo con niñas, no es tan maravilloso como parecía, así que van a probar con niños porque hay que probar libertad, motivación, todo lo que vale, todo lo que... Quien sabe de algo es impécil, etcétera, etcétera. O sea, que este contexto de la evolución sexual y la ideología de género en nuestros días utiliza la patrísima. Esta ideología de género es algo típicamente moderno. Se dice, nos motivamos de la naturaleza. En un momento se decía el género es algo socialmente construido. El sexo es el 2% de total. Lo más es todo género, cultura, educación, sociedad, identidad construida. Bueno, pero incluso esa identidad, aunque sea construida, me condiciona, tengo que tenerla en cuenta, me impone el modo de ser, aunque sea construido. Así que lo que está de moda es esa palabra, el concepto de transición. Transición, hoy me siento homo, mañana vi, el otro trans, etc. Bueno, el gobierno australiano, en un documento oficial, establece 23 orientaciones sexuales. Facebook, que permite que uno de su tal admite artamérica 56, entre las 70 identidades sexuales. La identidad es algo que yo construyo. Tomo el mando sobre mi propia identidad. La biología es irrelevante. Bueno, y todo esto va a llegar, está llegando en Europa a la educación y vendrá también a España. Ahí quiero ver cómo respondéis. En la región de Baden-Württemberg, en Alemania, lo relativo a la reproducción humana, ya no se explica biología. Se explica en ciencias sociales, etc. Hace unos meses, hace un par de meses, en Birmingham, en Inglaterra, con dinero del municipio, 200.000 libras, se hizo una escultura que ponía Real Family, la familia real. Eran dos madres, una embarazada, la otra no, y dos críos, etc. En Suecia, hay una cadena de guarderías llamada Egalia, Egalia, donde ya no se distingue por sexo a los niños, ni a los profesores, ni a los padres. Todo es dentro. No es él y ella, etc. Esto viene. Porque si quieren cambiar la sociedad, hay que atacar a los niños, a quien sea, por la fecha. Y esto es uno transversal. En España, tenemos en dos autonomías sentadas leyes que promueven la ideología. Ojo la rúbrica lucha contra la discriminación y la homofobia en la Catala, que son Galicia, donde manda el PP, y Cataluña donde manda CIM. Porque esto es un fenómeno común, trasversal a los partidos. Los homosexuales no quieren casarse ni adoptar. Es un saludo accidental y secundario. Quieren abolir la normalidad. Porque, en el fondo, esa persona se sabe distinta, anómala. Hemos hablado de si es una culpable, cómo fue, etc. Entonces, si no es un caso anómalo, ¿qué puede hacer para volver a la normalidad? Reconocerlo. Es decir, una cierta humildad antropológica. Y la telepunta a la profesora de cifra Z. Eso para muchos es costoso. No quieren. ¿Cuál es la otra vía de la solución? Eliminar la normalidad. Somos todos iguales. Hétero, pomo, bi, transexual, transgénero, intersexual, etc. Una batería. Todo. Orientaciones equivalentes. Ya, no hay nadie que sea diferente, anómalo. Son todo orientaciones igualmente validas. Y eso hay que lograrlo en la educación. Y ya, de una manera sistemática, capilar, tremenda. Desde los puertos infantiles donde ya el príncipe se casa con otro príncipe. Es decir, toda una batería de medidas dice la OMS. Hay que empezar la OMS a los cuatro años. Y los gobiernos ya lo están haciendo. O sea, ¿cuánto antes? La OMS. ¿Sexualización? ¿Cuánto antes? Bueno, claro, siempre el sociólogo tiende a pintar un cuadro más bien tenebroso, terrible, porque de eso vivimos. O sea, si todo está tan mal hay que llamar a sociólogos para que diagnostiquen y no pongan soluciones si nos van convocando a los sitios. Pero como dice un refrán alemán, hay que mirar a la realidad a los ojos, a la verdad. Y es lo que tenemos. Pero esto se puede travertir y lo vais a hacer, lo vamos a hacer. Entonces, a una concreción práctica ya como final, con una familia alemana, la que bueno, hay cuatro hijos, y han adaptado como lema educativo la frase no somos como los demás. Lo dicen sin complejo, sin orgullo, sin prepotencia, sin rencor y lo explican a los hijos. Vamos a ver, un momento. Los demás niños tienen como vosotros papá y mamá. Bueno, estoy con esta familia hace unos años, en verano, concierto de música, de flauta tal del colegio, tocaba la pequeña y, pues ya, saludamos, y había otra compañera suya, una niña bonita, alemana, graciosa, encantadora, pero me pareció un poco triste que comenten esta línea. Es que su madre cambia de pareja cada año, o sea, cada año, empieza el curso, tiene un papá diferente. Bien, o sea, los demás hacen papá y mamá. A ver, un momento, los demás niños tienen como vosotros cuatro hermanos, ¿no? ¿No? ¿Los demás niños conocen a Jesús y a la Virgen? No, pues pues son, son como los demás. Mira, lo decía Benedicto, vivir en cristiano hoy se convierte en algo subversivo y revolucionario. Contracultural, por lo menos en Europa. No, pues, hay que distroper con alegría, con entereza, con fortaleza, siendo que hay que un poco dar la cara, significarse, porque ya no es evidente. Lo cristiano ya no es patente ni evidente. Claro, hay mucho que hacerlo en todos los ámbitos. Y, por ejemplo, en lo que yo siempre predico cuando tengo foros como este, en el ámbito de la política, la excusa de muchos gobiernos, también de derechas, es que no hay dinero, etcétera, bueno, pero hay medidas que ayudan a la familia y no cuestan dinero. Por ejemplo, el voto familiar. Algo que está en un partido europeo que otro día este señor sí también recomendaba, que dar tantos votos como bien ilustran a la familia y por los hijos pequeños votan, los padres, esta es la mayor de edad. Por eso está estudiado si el padre o madre vota en frente, pues la mitad para cada uno, en fin, todo está regulado. Dar el voto, voto a la familia. Primero Sol es, como se dice, enales, empodera. Y, segundo, se asegura, con este voto familiar, que se introduce en la gestión política la perspectiva a largo plazo, que los gobiernos descuidan. Un gobierno democrático mira a cuatro años, no más. La demografía es una gran crisis que va a estallar dentro de 20, 30, 40 años, pues la deuda pública, etcétera. Si los padres votan por sus hijos pequeños, van a tener en cuenta en la agenda pública el futuro. ¿Por qué? Hoy somos muy solidarios. Medio ambiente, contaminado, una deuda fabulosa. Y los semanas después ¿qué van a hacer? Hay hoy en día en la gestión pública una profunda insolidaridad en todos los países. En España, nuestro gobierno resume con un gran logro de que ha bajado a un mínimo histórico el interés de la deuda pública. La prima de riesgo. Pero no se cuestiona que cada lunes el gobierno español saca al mercado público cuatro mil millones de deuda pública. Y vemos de la deuda. Esto es criminal para los temas después. Voto familiar como garantía para que se incluya en la gestión pública una dimensión en el futuro. Creo que he cumplido mi labor de telonero de modo aceptable sin que damos paso a don Pedro Rodríguez a don Pedro Rodríguez. Gracias. 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 Gracias.